Este es el maquillaje que vamos a realizar Vamos a hacer con el eyeliner que el ojo quede más alargado Comenzamos con la base de maquillaje Vamos a ir dando cobertura, así que vamos a ir dando golpecitos Vamos a ir aplicando poco a poco Pasamos a aplicar el corrector en la zona de la ojera y en la zona alta del pómulo para dar luz, igual que en la zona central Y ahora vamos a ir trabajándolo para fundirlo con la base de maquillaje Vamos a ir matizando la piel En mi caso voy a utilizar la esponja Para dar mayor cobertura y que me quede más fijo el maquillaje y más mate Si buscamos naturalidad, aplicaremos los polvos con una brocha Vamos a aplicar el colorete para dar un poco de rubor al rostro Vamos poco a poco subiendo la intensidad Vamos a aplicar la prebase en el ojo para que la sombra nos coja con más intensidad Primero vamos a hacer la guía del eyeliner Así que vamos a darle la inclinación que queremos Y dejamos la guía para luego pasar con el eyeliner Y pasamos a aplicar la sombra Vamos a aplicar una clarita rosita con mucha luz Tendréis el nombre de cada producto en la descripción del vídeo Y en la zona del hueso vamos a aplicar un tono más natural Un marrón Y lo vamos a difuminar Trabajamos el punto de luz debajo de la ceja y en el lágrima Y pasamos a realizar el eyeliner Primero vamos a marcar la guía Y vamos a ir uniendo hacia las pestañas Hacemos la línea a ras de las pestañas Y vamos a ir uniéndolo con la zona del exterior Vamos a marcar la ceja En mi caso he usado el kit de cejas de Motives Mezclando un poco el tono oscuro con el claro Para que no quede exageradamente marcado Vamos a poner al final del ojo Unas pestañas postizas Elegiréis el modelo que más os guste Y aplicamos la máscara de pestañas En las pestañas superiores Y en las inferiores también Y acabamos con los labios En este caso he cogido La barra de labios que se llama rubí Que tiene un color intenso Y la verdad que me gusta mucho Voy a marcar un poco por el exterior del labio Para hacer el labio un poco más grueso Este es el maquillaje Nos queda el ojo como veis más alargado Ya sabéis que estoy en Facebook y en Twitter Y hasta aquí el vídeo de hoy Si queréis ver más vídeos de maquillaje Clicar arriba Hasta pronto 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 Hasta pronto